Es un programa recreativo Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia Que pueden ser, que pueden ser presenciados Por niños, niñas y adolescentes Sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables Buena vibra en Navidad Buena vibra pa' gozar Buena vibra como es Buena vibra en RCTV Feliz me siento yo Porque ya llegó la Navidad Ya la rumba se formó En RCTV vamos a celebrar Con mucho optimismo, con mucha alegría Muchas cosas buenas para la gente mía Con mucho entusiasmo, con mucha emoción Mucho sentimiento y mucha diversión Buena vibra pa' que tú lo goces Buena vibra pa' que tú lo cantes Recibo un abrazo grandote En estas Navidades Traigo las noticias, traigo las novelas Y traigo alegría para Venezuela Concurso las películas y el buen humor Tú tienes el control Como te dé la gana Como te dé la gana Diviértete Como te dé la gana Acompañase el gobierno Como dice el coro En esta canción Dale buena vibra a tu corazón Que el año que viene Sigue la emoción Sigue las novenas para el corazón Sigue las noticias Que es el humor Sigue el sentimiento Y la vida es a ti Muy feliz Presiento Muy feliz Porque tú me encanta la námica Canta la námica Es nuestra tradición Este sentimiento Y el talento para exportar Porque producimos lo que aquí se ve Es el orgullo de recete de Producción nacional Con talento nacional para la familia Lo que te anima Lo que te gusta La gente de Venezuela Sabe lo que busca Lo que te encanta Lo que prefieres La gente de Venezuela Sabe lo que quieres Tengo los carlanes Tengo el teleno De que la gente diga Una lluvia triste Tengo muchas cositas tan bonitas Y me gusta Una cosa buena de la vida Y no hay gente Más grande rumba A la Navidad Porque estas ganas Se juntan La Navidad Como a tú Tiene la gana La Navidad Con la familia Nos van a la Navidad Felices Pátz Un mentiroso año nuevo Son los deseos de esta casa Para toda Venezuela Para los estudiantes Para los educadores Para los comerciantes Para los contratores Para los alcesados Para los deportistas Para los obreros Para los obdicistas Para los obdicistas Para los obdicistas Con mucho entusiasmo Con mucha emoción Por tu RCTV Siguiente Siguiente